¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos viendo un nuevo video del canal Estoy con la misma camisa porque grabé este video del mismo día y bueno, aquí os a contar unos cuantos chistes y bueno vamos a empezar ¿Qué le dice la iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas iguanitas, iguanitas ¿Me entienden? Yo la verdad es que me entienden pero espero que ustedes me entiendan ¿Por qué las zapatillas ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque se llama Converse ¿Por qué las focas del circo siempre miran para arriba? Porque porque arriba están los focos ¿Cómo queda el mago después de comer más gordito? ¿Qué le dice el techo? ¿Qué le dice el techo del otro techo? Te echo de menos ¿Por qué? ¿Por qué la caja va al gimnasio para hacerse caja fuerte? ¿Por qué? ¿Lo entienden? Porque en el gimnasio se hace fuerza y la caja fuerte cuando te hace fuerte cuando te hace fuerte en el gimnasio caja fuerte ¿Entienden? Yo la entendí Tres Hola, ¿usted es Agustín? No, estoy Un segundo Hola, ¿usted es Agustín? No, estoy incomodín Tres Tres Yo tengo el perro con un taladro taladrando porque el perro porque el taladro hace taladrando y el perro taladrando Doctor Tengo el cuerpo lleno de pelo ¿Qué parezco? Usted parece un osito Bueno amigos, se nos han llegado a la parte final del video Espero que nos hayan reído reírnos y bueno si queréis hacer una segunda parte y bueno, ¡Adiós! Dale like y suscríbete y compartir este video con todos tus amigos y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!